La historia de Claudia Hernández El Salvador. El Salvador tiene una guerra civil de 12 años que coincidieron con tu infancia y con tu adolescencia. Quería que nos contaras un poco cómo esa violencia de esa guerra civil fue entrando a lo cotidiano y cómo fue llegando a tu literatura. Y cómo no se ha ido todavía. Ahora ha perdido la etiqueta de guerra, pero sigue sucediendo de la misma manera. Ahora, ¿sabes? Es 20, 25 años después. Sales allá a la calle y te das cuenta de que todos los días funcionan de la misma manera. Solo que ahora ya no aparece en los periódicos. Ya nadie lo reporta. Ya nadie se escandaliza. ¿Cuál era la pregunta? Ya me fuese nerviosa. ¿Qué nos contaras un poco? ¿Cómo comenzó? O sea, cómo, cómo tú, si eres una niña de 6, 7, 8 años, todos los días se volvió una, la cotidianidad eso. Eso ya no era algo extraordinario. Y un poco tu literatura, la violencia es una ocurrencia cotidiana, no es algo que se impone de afuera. Entonces, quisiera que nos contaras un poco cómo, 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 o, o, otra pregunta tal vez sería, cuando comenzaste a escribir, ¿cómo decidiste escribir lo que estaba describiendo? Ok. Eso está más fácil. Eh, cuando, cuando estás pequeño, ah, estás descubriendo el mundo, ¿no? Y la primera palabra que descubres es, no. No salgas. No vayas, no mires, no oigas, no cuentes. Todo, todo lo que podías hacer era en negativo. No te aproximes demasiado, no te asomes, no le cuentes a nadie, no preguntes. Y cuando comienzas a intentar no hacerlo, todo lo que sucede es lo contrario, ¿no? El mundo se vuelve mucho más tentador, se vuelve mucho más llamativo, por así decirlo. Y todo lo que aparece a tu alrededor es algo que no puedes ver. Entonces, las palabras siguen manos. Manos que se ponen sobre tu boca, manos que se ponen sobre tus ojos, que es tu mamá intentando que no veas los cadáveres que están en la calle camino a la escuela. Es, eh, tu papá intentando que no escuches el ataque que está sucediendo a un par de calles de tu casa. Es, eh, tu abuelo que está intentando que no mires a que están llevando a una persona fuera de la casa, eh, cerca de donde tú estás pasando. Y cuando de pronto ellos deciden, ellos, los bandos que están en disputa, deciden que todo se terminó, llega el momento en que ya nadie pone una mano, que ya nadie pone una limitante, y vuelven a surgir las mismas preguntas. Y en ese momento que llamamos una pausa, que era más bien un silencio, que era más bien una duda, ah, aparecen estos cuentos. ¿Qué es lo que puedes decir o qué es lo que se viene a la mente cuando ya no hay prohibiciones? Y son todas las preguntas que tuviste desde la infancia, o todas las cosas que te dijeron que no se podían preguntar, decir, comentar, o leer, o cosas por las que ni siquiera estabas autorizado para llorar. Así entro. Y los primeros cuentos los comienzas a publicar a finales de los noventa en prensa, ¿no? Eh, cuando alguien está escribiendo para prensa, y estabas tú comenzando, mirando desde ahora, lo hacías distinto, porque el público para un periódico es muy distinto que un libro, alguien que va a una librería a comprar un libro, y se entrega esa lectura. En la prensa, tal vez, es un abanico más grande de posibilidades de lectores. ¿Eso afectó la manera en que estabas escribiendo en ese momento? ¿O tuviste algún editor con el que trabajaste en ese momento? Tuve un editor. Yo comenzaba a escribir un par de historias que, en boca de él, solo me interesaban a mí, y solo eran importantes para mí. Y me dijo, niña, no estaba yo tan pequeña, pero él ya estaba mayor. Él me dice, niña, lo que usted escribe está imposible de que mis lectores lo lean. Recuerde que yo solo tengo gente muy pobre que vive lejos de la ciudad capital. Tiene usted que escribir algo que esa gente pueda entender. Si ellos no te entienden, yo no te puedo publicar. Y entonces, básicamente, quitó todo lo que yo había hecho y me pidió que comenzara de nuevo por cosas que podían interesarles a ellos y que pudieran ser leídas sin tener que consultar un diccionario. ¿Y eso qué hizo a tu escritura? Bueno, creo que él hizo mi escritura. Creo que él, yo tenía una intención, una curiosidad, pero él fue quien básicamente la pulió y la definió. Y entonces, publicas estos cuentos a finales de los 90, y supongo que ya en algún momento pensaste, quiero hacer un libro. ¿Cómo la guerra civil y el post-conflicto ese que todavía está ocurriendo en El Salvador? ¿Qué pasó con el mundo editorial? ¿Había editoriales en El Salvador? ¿Cuántas quedaron? ¿Cómo te aproximaste tú a los 20 años con textos después de haber publicado en la prensa? No tuve que hacerlo. Fue una decisión de ellos. Aparentemente la gente se quejaba mucho en el periódico. Llamaban todas las semanas para reclamar que había demasiada violencia en la página dominical. Y eso era, era trabajo de mi editor decirle, mire, la violencia no se la inventó ella. No, no es su, no es su aportación, digamos. Pero fue idea de él que había que convertirlo en un volumen más permanente, cosa que yo rechacé de inmediato y me fui. Pero otro editor con el que él se contactó se encargó de hacer las, los trámites. Yo para entonces no estaba en la ciudad y en realidad no estaba demasiado interesada. Antes había tenido inquietud de publicar un libro, pero era con las cosas que él decía que solo me importaban a mí. Y que era cierto. Y yo pues estaba tan distraída que les dije, sí, hagan lo que quieran. Y el resultado es ese libro. Eso. Ellos eligieron, ellos, incluso me quitaron el título que yo quería. Ellos se encargaron de todo. Pero ese fue Mediodía de Fronteras. Ese fue Mediodía de Fronteras. Pero antes de ese publicaste un libro en el 2001 que se llama Otras ciudades. Ah, no. Lo que pasa es que el libro se publicó con la editorial del Estado y se pidió muchísimo tiempo antes, pero el trámite fue tan lento que terminó saliendo después. Ya. Entonces, ¿tu primer libro fue de fronteras? Fue ese. Pero volvamos un poco a lo que fue saliendo en la prensa y que fue la posibilidad de que los lectores se fueran aproximando a tus textos. En Otras ciudades, que es un librito muy pequeñito, tiene 43 páginas, tiene 14 cuentos. Y hay varias puertas en este libro. Tienes un cuento que se llama Llaman a la Puerta, tienes otro que es Hoy por la Mañana. Y el primero es un muchacho de 22 años que está tocando una puerta para huir de alguien que le está persiguiendo. Y es el dilema de la mujer que está atrás de la puerta que si lo deja ingresar ahí va a poner en peligro a unos niños y no lo deja ingresar. Y en el otro cuento son unas personas mayores que está tocando la puerta un niño de 9 años y está discutiendo toda una teoría de que ese niño va a matarlos, va a asesinarlos. Y al final lo que hacen es apagar la luz para que el niño no ingrese. Hay otro cuento que habla sobre una epidemia de suicidios de mujeres que se llaman Margarita. Hay otro cuento que se llama Noches de Miércoles, Noche de Miércoles, donde una mujer, vamos comprendiendo a lo largo del relato, que estaba hablando con un fantasma. Y es un relato donde no se respetan los signos de puntuación que uno esperaría, ¿no? Pero el texto fluye por la manera en que tú trabajas las mayúsculas y minúsculas. Entonces, yo lo que quería que nos contara un poco es qué estabas proponiendo con esos 14 cuentos en ese momento que sale el libro. Era un... lo escribí para un grupo que tenía la intención de hacer llegar libros a estudiantes universitarios que no podían pagar por ellos. Entonces, era una iniciativa muy sencilla, muy pequeña, pero muy efectiva. Y lo que querían era que hablara yo con ellos de las preocupaciones que estábamos teniendo para ese entonces. Era una ciudad que estaba llena de miedo. La guerra había terminado. Y como sucede con las reacciones nerviosas, ¿no? Durante la guerra te mantienes medianamente estable, aguantas o resistes para no sucumbir, pero una vez que se termina y comienza a lo que yo antes llamé al silencio, aparece el miedo. Y la ciudad estaba... y digo la ciudad porque yo insisto en que un cuento es el resultado de la experiencia comunitaria o comunal. La ciudad entera estaba experimentando eso. Entonces, todo lo que aparece ahí son las mismas dudas que teníamos para ese entonces. No sé si estoy respondiendo la pregunta, ¿sí? Ok. Bien. Entonces, tenía que ver con las diferentes áreas de la ciudad y cómo cada una de ellas estaba reaccionando ante la nueva realidad o la llegada de estos nuevos muchachos, ¿no? Y sientes que el pequeñito que tiene 10 años y te está pidiendo ayuda va a ser el mismo que hace unos años estaba amenazando tu seguridad o tu tranquilidad sin que tú estuvieras consciente de que tú habías amenazado la de él, ¿no? Y que también le estabas negando un derecho. ¿Y esa experimentación con la forma? La experimentación con la forma no es cosa mía. Yo soy... Yo soy una escritora con muchas limitaciones. Yo creo que mi buena cualidad o mi mejor cualidad sería saber escuchar. No sé escribir, pero sí sé escuchar. Entonces, lo que hago es oír a la gente. Y eso que tú llamas falta de signo de puntuación es la gente interrumpiéndose mientras está hablando. Y lo que a veces se puede percibir como un cambio de dirección es el mismo temor, hablando. Cuando el temor está en acción, evade muchas de las reglas gramaticales. Es un método de supervivencia. Entonces, sale el año siguiente el libro que debió salir antes, que es Mediodía de Fronteras en El Salvador. No con el título que tú querías, pero cinco años después se publica en Guatemala con otra editorial que se llama Piedra Santa. ¿Por qué? Porque yo no tenía interés en que los cuentos salieran de la región. Como les dije antes, los cuentos son producto de la experiencia de una comunidad y son importantes o significativas para esa comunidad. Pero resulta que Guatemala estaba firmando entonces, muchos años después, estaba firmando su acuerdo de paz. Y entonces, vivió una posguerra muy parecida a la nuestra. Y en la medida en que ellos se podían identificar, el libro o la colección de cuentos hacía sentido para ellos. Que fue, por cierto, la misma razón por la que Colombia se unió a él. Cuando sale ese libro en Guatemala, hay unos pequeños cambios. Habías ya ganado una mención en el Juan Rulfo y ese cuento se incluye en la edición guatemalteca. Habías ya ganado el premio Anne Segers y se coloca una especie de epílogo al libro donde está la jurado que te dio el premio un poco reflexionando sobre tu escritura. Y hay un momento en que ella incluye una línea de un carteo que tuvieron entre las dos. Y ella dice que tus protagonistas o personajes poseen las tristezas de aquellos que a los 30 han perdido lo que sus padres a los 60. Es un libro que yo me voy a permitir leer la primera página de uno de los cuentos que se ha reproducido más en antologías, que se ha incluido en traducciones, que se llama Hechos de un buen ciudadano parte 1. Había un cadáver cuando llegué, en la cocina, de mujer, lacerado, y estaba fresco. Aún era mineral el olor de la sangre que le quedaba. El rostro me era desconocido, pero el cuerpo me recordaba al de mi madre por las rodillas huesudas y tan sobresalientes que parecen no pertenecerle, que parecen prestadas por otra mujer mucho más alta y más flaca que ella. Ninguna de las cerraduras había sido forzada. Tampoco había un arma por ningún sitio. Nada había que me diera pistas sobre el asesino que había limpiado hasta las manchas de sangre en el piso. Ni una sola gota dejó. He visto muchos asesinos en mi vida, pero nunca uno con un trabajo tan impecable como el que le habían practicado a la muchacha que tenía cara de llamarse lívida, tal vez por el guiño de lamento que se le había quedado atascado en los labios amoratados. Como cualquier buen ciudadano habría hecho, no esperé a que apareciera mensaje alguno en la radio o en la televisión, sino que hice imprimir uno en el periódico que decía Busco dueño de cadáver de muchacha joven, de carnes rollizas, rodillas saltonas y cara de llamarse lívida. Fue abandonada en mi cocina, muy cerca de la refrigeradora, herida y casi vacía de sangre. Información al 271-0122. Era el teléfono del periódico. Aparecen muchos cadáveres en este libro, pero nunca hay un registro del terror. Lo que quería es que nos hablaras un poco de este libro. ¿Cómo se fue armando? Domingo a domingo. Era la solicitud del editor de esa página. No sé cómo explicarlo. Es... No te lo inventas. Es lo que ha estado ahí siempre. Y era como... Como cortar una fruta. Como cortar una fruta. Es... Todo parecía en ese momento estar claro. Estaba ya maduro. Estaba listo para ser digerido o asimilado. Entonces, el libro, el libro como tal, de nuevo, no tuvo la intención de ser un libro. Era un cuento que estaba... Era la tarea de cada semana. ¿Y no lo editaste luego para darle la forma del libro? ¿Aumentaste textos? Porque el libro es un... Son textos donde hay un despego al narrar hechos muy violentos. Y que provocan un... Por momentos, diversión. Hasta que uno se mete dentro del libro. Pero eso que estás diciendo, eso no es crédito mío. Eso lo hace la gente. Si conoces a una persona, a un salvadoreño, a una salvadoreña, te das cuenta de que todo, todo te lo cuentan de esa manera. Es... Tiene mi nombre, pero el estilo es de ellos. Puede ser que yo esté tomando la responsabilidad de presentarlo como una colección, pero los hechos los protagonizaron ellos. Y las cosas que les terminaron de importar y mantuvieron en la memoria fue siempre de ellos. Es... Probable que debamos preguntarles en lugar de preguntar. Y es algo que quería preguntar más adelante, porque ahí sí hiciste un trabajo muy específico de campo, de hablar con gente. ¿Estos cuentos también fue... ¿Salieron de historias que fuiste escuchando, de gente con la que hablaste? Si te estoy entendiendo. Ah... Sí. Es... Todas, todas las cosas que aparecen ahí son experiencias que quedan en la memoria colectiva y son los temas de lo que todo mundo hablaba, no oficialmente. Es... Todo lo que te pedían no comentar, porque estabas chico y te podías meter en problemas o podías meter en problemas a tu familia. Pero la gente no cesaba de hablar. Por ejemplo, ese cuento que leíste. Cada vez que llegaba alguien a la casa, que por supuesto no llegaban a platicar conmigo, llegaban a conversar con mis papás, pero la casa era pequeña y todo se escuchaba. Toda la vida alguien estaba comentando de que le habían llegado a tirar un cadáver o el cadáver de un vecino o el cadáver de un familiar había sido encontrado. No era, no es que las historias estén llenas de cadáveres, es que el país lo estaba. ¿Ves? Y cuando... ¿Cuál era el otro que habías comentado? Bueno, también está el del rinoceronte. El hombre que no tiene brazo y el rinoceronte aparece. Porque es que cuando se acaba la guerra y bajaron todos de las montañas, había muchísimos lisiados en la ciudad. Y de pronto, de un día para otro, de ver a gente completa, por así decirlo, veías a mucha gente sin pierna, mucha gente sin manos, sin dedos, sin brazos. De un día para otro. Estaban ahí, estábamos llenos intentando no mirarlos, intentando no decir lo que resultaba obvio en casa. ¿Y el cuento del hombre que atropella a un buey y por la culpa que siente por haber matado a este animal, se convierte o intenta convertirse en ese buey? Bueno, durante el conflicto todo mundo intentó hacer justicia por su propia mano y al final muchos tuvieron cargo de conciencia y trataban de alguna manera de enmendar sus acciones sin demasiado éxito. E hicieron cualquier cosa para acercarse a eso. Bien, en este mundo centroamericano, que bueno, sale en Guatemala, de pronto en el 2016, la editorial Travales, que es puertorriqueña, te contacta para publicarlo ya para otro tipo de público. ¿Cómo se dio ese encuentro con Travales? Pues diferente a como sucedió con Guatemala, que tenían una experiencia común, el argumento que las chicas de Travales usaron es a Puerto Rico estas historias no llegan, Puerto Rico no tiene estas experiencias latinoamericanas. Son un par de chicas que tienen una iniciativa fabulosa, ellas están haciendo lo que en Puerto Rico no se puede, llevando muestras, cosas que por las vías regulares no entrarían, y comenzaron haciendo una publicación, o su primera temporada, llamémosla así, fue publicar lectores, perdón, escritores locales para el público local, y luego decidieron traer muestras de Latinoamérica, de una Latinoamérica de la que no se tiene noticia en la isla, y es una Latinoamérica que ellas mismas curaron, y pues cuando llegaron a la parte de El Salvador, usaron el argumento que te digo, no había forma de decirles que no son encantadoras las chicas, están por ahí también. Volviendo otra vez a las publicaciones en El Salvador, el siguiente libro que sale en el 2005, es de una editorial que se llama Índole, y el libro se llama Olvida Uno, y yo siento cuando estaba leyendo esos cuentos que entra como una puerta, una compuerta que se abre y entra con fuerza toda la historia de la migración salvadoreña, de lo que vino después de la guerra. Quería preguntarte un poco cómo tu estancia en Nueva York te sirvió para mirar esa migración y poder luego escribirla en esos cuentos. ¿Hay alguna conexión entre eso? Bueno, salvo los escenarios, probablemente te deja pensar con más claridad o mirar con más acercamiento a las experiencias que solamente habías escuchado, ¿no? Pero es lo que dices, después de la guerra, después de todo el miedo, lo que hubo fue pánico, y todo el mundo comenzó a irse. Y el irse me obligó a mí a seguir a la historia. Si la historia no estaba en casa, había que seguirla, entonces no solo fue Nueva York, fue unas cuantas ciudades más, y todas terminaban pareciéndose, todas las historias de huidas se conectaban con las huidas de gente de otros países. Nueva York probablemente fue porque era más fácil ubicar varias nacionalidades en un solo terreno y se volvía más claro. No estoy contestando bien a esta, pero no... Voy a seguir hablando de ese libro y te voy a proponer un... Nadie me pregunta de ese libro nunca. Te quería proponer un ejercicio porque hay un cuento sumamente interesante, no solo por la temática, sino por la forma que tiene, porque es un cuento muy corto pero largo para los tuyos, donde ocurren muchísimas cosas. Entonces, lo que te quería proponer es hacer el ejercicio de ponerte en el momento en que vas a escribir esta historia y voy a contar un poco los elementos que están ahí. Está esta polifonía de voces de El Salvador, de mexicanos, de rumanos, de chinos, de puertorriqueños. Está narrado por momentos en primera persona, luego se pasa a la tercera. Hay un lobo de piedra que habla. Hay un hombre sin cuerpo que se llama Orestes, que a mí me llevó a la tragedia griega. Quería que nos abras tu mente y cómo todos estos elementos se convirtieron luego en ese cuento, que además se traduce al inglés en el 2016 y sale descrito como una novela. Que todavía no entiendo por qué. Esa es una decisión de ellos. Para mí es muy claro que es un cuento, pero los editores, no se puede discutir con ellos. Es una edición preciosa. Es una edición de Brooklyn, de Sangría Editores, de 2016. A ver, ¿por qué así? Porque aunque está ambientado en Nueva York, la historia está contada en El Salvador, desde El Salvador. Y es como un salvadoreño que no tiene la experiencia multicultural o la experiencia de viaje, entiende o conecta lo que le cuentan. Es una ciudad que se llama de esa manera, pero que en realidad no sigue las normas. Es solo la conexión de sitios imaginarios para ti. ¿Eso contesta a tu pregunta? No. No. ¿Qué pasa con ese lobo de piedra que habla? ¿Le habla a la mujer que acaba de perder el empleo? Bueno, es una descortesía no responderle. ¿Y por qué quiere tener un hijo de este hombre sin cuerpo que se llama Orestes? ¿Quiere? Yo recuerdo que no era su elección. Entonces cuenta, ¿no? A ver, cuando te vas huyendo de un país, básicamente no tienes elección. Eres solamente, solamente reaccionas a lo que otros quieren y otras realidades que están muy bien definidas y que tienen dominio del lugar y de las acciones. Entonces nuestra, nuestra personaje en realidad es como una especie de pelotita que rebota, ¿no? Y toca a todos los sectores y en algunos te rechazan y en algunos te rechazan más. Entonces solo se va moviendo y es hasta que tiene conciencia completa que emprende el viaje de regreso. ¿Por qué responde? Por lo que te digo, es una cortesía. En Centroamérica, si alguien te saluda, tienes que contestar, aunque no te caiga muy bien. O incluso aunque te dé mucho miedo. ¿Por qué haces las cosas? ¿Por qué tienes un hijo? Bueno, ¿por qué te lo pidieron? Es, es si lo miras, ya sé que no suena nada lógico, pero cuando vienes de un sistema autoritario, solamente obedeces. Te dicen asco y jamás cuestionas. Contesto mejor. Hay varios animales que aparecen a lo largo de tus relatos. Y ese lobo de piedra me hizo releer ese cuento varias veces. Y yo tengo varias posibilidades en mi cabeza de qué es ese lobo de piedra, pero quisiera escucharte a ti. ¿Qué es ese lobo de piedra? ¿Qué habla? Es un lobo de piedra. ¿Qué habla? Bueno. Es un lobo de piedra que habla. ¿Y por qué le parece solo a ella y no a otros personajes que tienes en el libro, en el cuento? Buena pregunta. Me siento interpelada ahora. Es el puro placer de leer ese cuento que realmente, cada nueva lectura me hacía entender un poco esos diálogos de los que estás hablando. Porque cuando no estás en la dinámica de la ciudad, tienes la oportunidad de ver las otras cosas que están ahí. ¿Ves? Y como una persona recién llegada, todavía no tienes arraigos, todavía no tienes direcciones, todavía no sabes por dónde sí y por dónde no, le respondes a cualquiera. Probablemente el lobo le había hablado a otros, pero nadie le contesta. Estaba ahí. Coincidieron. ¿Ese libro lo publican en El Salvador? Ese libro lo publican en El Salvador, que de nuevo es otra iniciativa editorial de muchachitos que están queriendo hacer libros de bajo costo. Sí. Son iniciativas culturales. En un país donde las editoriales básicamente no existen. Y yo soy realmente fácil. A mí si alguien me dice, tengo una editorial pequeña que quiere hacer esto, ya cuentan conmigo. Siempre cuentan conmigo. Y me dicen, quiero un libro diferente. Entonces voy y escribo un libro diferente. Te voy a pedir un libro. Pídemelo. Ya he estado esperando mucho tiempo que ella me lo pida. Siempre estoy diciéndole, estoy haciendo tal cosa. Nada. Nunca me pide nada. Anímate. Tienes testigos. Hablando de estas editoriales pequeñas que se han acercado a ti, ¿por qué en el 2007 vuelves a los periódicos? Hay un ejercicio muy lindo de publicar tu libro que se llama... Porque ya nadie me quería. No creo. No, en serio. Sí, no dudo mucho. No, en serio. No, porque, este, las pequeñas editoriales tuvieron más problemas de los acostumbrados. El precio del papel subió. Ya no podían hacer esos ejercicios. Y entonces apareció una de estas personas, la contrataron en el periódico y ella pidió ese espacio para intentar hacer eso. Entonces fue una cuestión de oportunidad. Me dijeron, de nuevo, ya saben cuál es la clave. Me dijeron bajo costo. Me dijeron los lectores no van a tener que pagar. Y yo, ya sumamente feliz. Y le dije, sí, aquí está eso. No me pagan por eso, por cierto. De lo que te entendí, trabajaste un poco con, con el diseño del libro. De cómo se fue armando. No. Porque hay un primer borrador que tiene una cierta forma y ya cuando salve el suplemento tiene otra forma. Variaciones pequeñitas, solo cosas como, mire, yo no alcanzo a leer sin lentes y algo así. Pero, ah, el, el diseñador había sido compañero mío en la universidad y me dijo, no, no voy a hacer ningún cambio de lo que tú quieres. Se va así. Tal vez aumente un punto y ya. Hasta ahí. ¿Y qué estudiaste en la universidad? No recuerdo. El paso por la universidad no está muy claro. Pero puedo decirte en qué estaba inscrita. Bueno. Comunicación social. ¿Y has trabajado en prensa, aparte de, de los cuentos que han ido apareciendo? Trabajé un tiempo. ¿En redacción, compresiones de tiempo o colaborabas? En todo. ¿Y después entraste a la clase? ¿Cómo fue esa transición? Lo que pasa es que en las clases siempre estuve asistiendo al profesor. Y un día él me dijo que tenía que tener más práctica en cualquier otra cosa. Pues básicamente me negó a volver a las aulas y me lanzó y entonces tuve que hacer algún tiempo en comunicación social. Pero ya ven, por mi cara no es lo mío. Sufría mucho, pasaba quejándome todo el tiempo. Pero eso es un poco mi costumbre. El siguiente libro de la Canción del Mar es Causas Naturales. ¿Se lo publica Santillana? Aquí me vuelvo a poner nerviosa. ¿Pero lo publican en Guatemala? Porque ya no había editoriales en El Salvador. Es que de una a una fueron cerrando. No hay dinero y alegan que no hay suficientes lectores que compren libros. Por eso es mi insistencia en que los cuentos tienen que ir por una vía gratuita. Un poco por terminar un ciclo ahí que quiero llamar, porque además esta es la pregunta que te quiero hacer. Muchos de los trabajos académicos que se han escrito o de las reseñas que salieron hasta ese libro hablaban de tu literatura como una literatura surrealista, una literatura fantástica. Y te ligaban mucho a dos personajes y quería que nos hablaras un poco de tu relación con ellos, que es Julio Cortázar y Borges. ¿Qué pasa con ellos dos y tu literatura? Nada. ¿Nada? Y ese acercamiento que me dio impuesto a la fuerza desde afuera, o sea, no quiero que me digas que, porque obviamente están las lecturas, ¿no? Pero tú, en tus lecturas de literatura de Cortázar y Borges, ¿por qué no hay un acercamiento a esas dos figuras? Me estás preguntando esto en público. Me estás metiendo en líos. Porque no son las mismas temáticas. No son las mismas realidades. No son las mismas preocupaciones. Y no es la misma población. Ellos no reaccionan ante el dolor como lo hacemos nosotros. Y no están interesados, o no estaban interesados en las mismas cosas en las que nosotros. No sé cómo definirlo mejor. Es que... Ni siquiera somos el mismo tiempo, ¿ves? Ni tiempo, ni realidad, ni intereses, ni población, ni nada. Más bien yo tengo la pregunta, ¿cómo pueden ligarme con ellos? No. Yo no lo entiendo. Tú sí. No, te estoy preguntando a ti. Yo te pregunto a ti. Yo, yo, un poco siguiendo por esa misma línea, es, si esos no eran autores que te estaban interesando cuando tú estabas escribiendo, porque cuando uno comienza, y yo estoy segura que, y yo sé que eres una gran lectora. Y ya que nos pusieras, en el momento en que estás comenzando a escribir, o eres adolescente y estás descubriendo la lectura, ¿cuáles autores fueron los que te interesaron? ¿Y cuáles son los autores que te interesan ahora? Lo que hubiera. Me interesaba lo que hubiera. Cuando estás en guerra y cualquiera que haya pasado por una experiencia similar lo sabe, todo está restringido. No, no hay variedad en los anaqueles y aprendes a leer lo que haya en las bibliotecas de tus amigos o de los abuelos de tus amigos, lo que sea. Entonces, no tenías elección. ¿Y qué estabas leyendo? ¿Qué había en los anaqueles de tus amigos? ¿Qué preguntas es tuyas? Está todo. Está todo. Libros muy malos, libros muy buenos. Está todo. ¿Y de toda esa gama enorme de libros que leíste? ¿Cuáles son los con los que te quedaste? El abuelo del novio de mi hermana tenía la colección Premios Nobel en su biblioteca. El día que mi hermana rompió con su novio, yo era la mujer más triste del mundo porque ella perdía la biblioteca. Ya no me dejaron entrar ahí. Pero es que... ¿Y ahora cuáles son los autores que te interesan como acercarte para... porque tienen algo en común, porque te abren de una manera distinta de lectura, de escritura? Es una pregunta muy personal. Uno. ¿Y por qué? ¿Tú leíste alguna vez Las Grandes Elegías? Yo no salí de mi casa por tres meses porque tenía la edad en la que él había escrito ese libro y yo no tenía más que una simple colección de cuentos medianamente graciosos. Y entré en la mayor depresión de mi vida y ya me voy a poner a llorar si hablamos de eso. Las Grandes Elegías. Eso es lo que yo quisiera escribir. Aquí quiero, como ya, ir a otro momento porque llega un punto en que yo, como lectora, siento que es otra Claudia Hernández la que está escribiendo. Y quería que nos hablaras un poco de este enorme proyecto, que son estas trilogías sobre El Salvador, que, como la puedo llamar yo, ya nos contarás tú cómo la imaginaste, pero en el 2017 publicas un libro que se llama Rosa, tumba, quema. En el 2018 sale el verbo J y está terminado Tomar tu mano. Antes que preguntarte sobre ellos, quisiera que nos contaras un poco qué imaginaste hacer con estos tres libros, sobre qué tratan, qué temas abordan, cómo llegaste a pensarlos. Tiene que ver con causas naturales. Yo tenía una persona a quien todos los cuentos estaban dirigidos. Y había sido el resultado de una pregunta muy simple que él me hizo acerca de la situación en el país que yo no pude explicar. Me dijo, intente. Y cuando quise intentar, lo que encontré fue contar pequeñas historias, ¿no? Entonces, así comenzó la tarea de los relatos. Y cada cierto tiempo volví a preguntarme, ¿y ahora cómo está el país? Y entonces yo comenzaba a hacer cuentos de nuevo. La persona murió. Y la persona murió en el momento en la que la segunda ola de violencia nos llegó. Y entonces le cuentas. Es muy emocionante. De fronteras es básicamente lo que sucede cuando eres muy niño y encuentras un país que ya está todo hecho y que las cosas están sucediendo. Y a medida que ibas contando los cuentos, ibas creciendo con ese país o ibas creciendo con ese proceso de pacificación que se suponía que iba a llevarnos a una estabilidad que nunca sucedió. Pero durante un tiempo se intentó y todo se vino abajo. Y cuando se vino abajo, nosotros ya no éramos los niños que salíamos y veíamos cadáveres. Éramos la gente que estaba provocando que esos cadáveres estaban ahí. Entonces, tus amigos que podían haber sido afectados por una primera impresión o por la violencia eran ahora los que eran responsables de la toma de decisiones. Y eso es causas naturales. Tú lo llamaste el cierre de vuelta, pero es ese momento terrible en que tú eres el ejecutor. ¿Ves? Que estaban en el poder, claro. Que estabas en el poder y que estabas también ejecutando las acciones. Y ahí, sí, fue demasiado doloroso para mí, me parece. Y ya no quise seguir escribiendo cuentos, ni por eso, ni porque él ya no estaba. Entonces, debió haber sido como la vigésima vez que intenté dejar de escribir. Todos los años, todos los años lo he intentado. Y de pronto... Y de pronto, en medio de todas las notas que yo había estado colectando, desde hacía muchísimo tiempo, por una pregunta muy vieja. Un detalle que me hacía falta para entender lo que había pasado, apareció enfrente de mí. Y tomé el teclado y comencé a escribir. Y eso es Rosa Tumbaquema. La pregunta era, el día de la celebración, por el final de la guerra, hay dos plazas importantes en el país. Y el ejército y la derecha estaban celebrando en una de las plazas. Y la milicia y la izquierda estaban celebrando en otra de las plazas. Y ambos decían lo mismo, ¿no? Ganamos, ganamos, vencimos. Y toda la pregunta es, ok, y si este ganó y el otro ganó, ¿quién perdió? Y RTQ es la respuesta a quién perdió, quién perdió la guerra. Es una novela donde no hay nombres, no se sabe en qué país ocurre. Y es una novela que me resulta muy, ahora en el contexto que estabas tú hablando de post-conflicto guatemalteco y por eso se publicó de Fronteras de Guatemala. Cuando sale Rosa Tumbaquema, sale en Colombia. Sale el año en que se firma la paz con las FARC. Y que toda Colombia está discutiendo el post-conflicto colombiano. Y de pronto aparece Rosa Tumbaquema, una salvadoreña en Colombia. Y todas las reseñas y los artículos que salieron en la prensa en ese momento hablaban sobre el post-conflicto colombiano. Además, porque no aparecía un nombre de un país, hablaba sobre una ex guerrillera, hablaba sobre un cambio en el tiempo de lo que se vivía. ¿Cómo fue para ti esa reacción colombiana a tu libro? Y también cuando lo estabas escribiendo, estabas pensando más allá de estar haciendo este relato donde no aparecían nombres, donde no aparecía un país definido. ¿Que se iba a poder leer de otra manera en otros sitios? No, no, nunca tengo ese alcance. Esa decisión la tomó el miedo. Toda la gente a la que yo estuve entrevistando se negaba a darme sus declaraciones hasta que yo le juraba, no se va a saber tu nombre. Yo no voy a decir en qué lugar es. No voy a decir de qué departamento, no voy a decir de qué región. Y tenía que jurarles y, bueno, hubo un caso en el que yo tenía que hacer la grabación, tenía que transcribir enfrente de la persona y borrarla enfrente de ella, borrar la grabación enfrente de ella para que estuviera segura. Entonces, la razón por la que no hay nombres no es una razón estilística. De nuevo, es el miedo. Es el miedo de la gente que sigue estando ahí. ¿Por qué en Colombia? Porque El Salvador no quiso, Guatemala no quiso, Honduras no quiso, pero Nicaragua se libra de este, pero Costa Rica tampoco quiso. Pues, no, nadie se animaba y probablemente tampoco estaban demasiado interesados, pero sucedió que Colombia sí, era el tiempo. Quería que nos cuentes un poco más sobre ese proceso de, porque yo cuando leí la novela pareciera que es un solo personaje que estás tú contando su vida. Y tú hiciste un inmenso trabajo de investigación y son varias historias que se unen en esta sola historia. ¿Nos puedes contar un poco cómo fue eso? Es la técnica del cuento, es lo mismo. Es una historia que nos sucede a todas. Es que lamentablemente no es un caso excepcional, desgraciadamente no es la única persona. Cuando comienzas a escarbar, va buscando a una persona y encuentras una serie de archivos y todos tienen el mismo reclamo y todos están pasando por la misma dificultad. Entonces, por eso también eliminas el nombre como eliminas los nombres en los cuentos. ¿Y a quién fue esta entrevista? ¿Dónde fue? ¿Cuánto tiempo duraron esas entrevistas? ¿Veinticinco años? Veinticinco años. Es desde el día en que se... bueno, tal vez veintitrés. Desde el día en que la guerra terminó y comienzas a hacer preguntas. Todos. Que también fue un tiempo terrible, pero también fue un tiempo muy simpático, porque yo acababa de entrar a la universidad y fue el mismo momento, en el mismo semestre, en la que todos los excombatientes bajaban. Entonces, estaban en tus salones de clase. Podías hacerles preguntas directamente y ellos te respondían con todo detalle. Y estabas en una... Bueno, yo estaba en una institución en la que también llegaban los hijos de los coroneles y entonces era muy fácil tener acceso a ellos también. Y luego se iba extendiendo. Todo el mundo tenía más amigos, más gente. Y terminaste en el último municipio del país, preguntando, preguntando. Y... Y al final tomaste la decisión de que sea la historia, también en esta... pensando en esta trilogía, que se iba a contar desde el punto de vista de una madre. Lo que pasa es que esa... Esa... Bueno, la de la misma decisión, ¿no? Es... Ya no está la persona a la que le contaba los cuentos y esto ya no son cuentos. Hay una nueva persona a quien le cuento historias y tiene otras... Otro tipo de preguntas y estas son las... Las respuestas. Cuando estabas terminando este libro, ya se había publicado este libro, sale el... Estás ya escribiendo el verbo J, que también tiene que ver con... con el post-conflicto salvadoreño, pero desde otro punto de vista, ¿no? Es que en realidad... Sí, es que en realidad es el... Es la otra parte, porque los cuentos cuentan la historia desde los civiles. Y esto se está contando desde las partes en conflicto. Pero si en los cuentos lo hablábamos todo desde el... Desde personajes masculinos, en estas son todos personajes femeninos y son tres, ¿no? Las tres etapas, niña, madre, esposa, o niña, esposa, madre, o sea, el verbo J es la niña, el Rosatumbakema es la madre, y el siguiente, pues, es la esposa. ¿Y nos puedes hablar un poco del verbo J? ¿Qué cuentas ahí? ¿Cómo qué? Es... Es... Una de las cosas singulares de ese libro es la estructura que tiene, ¿no? Eh... Estás contando la historia de un niño que, eh... en El Salvador, eh... es un niño distinto. Es un niño, eh... que es rechazado por los otros niños porque es un niño que... delicado. Es un niño que... que no se... no... en la vida cotidiana lo tiene complicado. y es un niño que, eh... al crecer, eh... lo quieren llevar a la guerrilla y él migra a Estados Unidos. Eh... y en... en... de adulto, eh... viste de drag, canta, tiene unas amistades que ya no son sus amistades en... en El Salvador. Hay un momento en que regresa El Salvador. Eh... y es una vida entera la que estás contando en un libro que no es excesivamente largo. Y... y me pareció muy interesante lo que hiciste con la estructura porque tienes varios capítulos y tienes yo, tú, él, ella, eso, nosotros, ustedes, ellos. Entonces, a través de... de... eh... cada capítulo hay otra persona, eh... una voz, eh... primera persona que comienza a relatar la historia y después va cambiando y vamos ingresando a distintos espacios de este personaje. ¿Cómo tomaste esa decisión? ¿Cómo quisiste contar esa historia que se puede contar de muchísimas maneras? ¡Uf! Probablemente no es la historia que me ha hecho más feliz en la vida. Y... me angustió tanto que para mí era necesario sacarla lo más pronto posible de mi sistema. Es... no quiero echarles a perder la lectura pero es... había sido demasiado para mí. Pero era también el tipo de historia que no puedes dejar pasar porque básicamente te resumía toda... a... toda la lucha y toda la dificultad por la que pasa una persona que solamente está reclamando poder ser quien quiere ser, ¿no? En un país que no te lo permite y que experimenta las mismas dificultades en un país que supuestamente te lo permite. ¿Cómo la cuentas? De nuevo, con la técnica del cuento no conozco otra. Tienes que hacerlo así porque cuando las cosas te sobrepasan no puedes recurrir a la nacionalidad. o yo al menos no tengo las herramientas para poder hacerlo desde otra cosa que no sea las emociones y de nuevo las emociones como algo propio de la comunidad no es de un solo individuo, es de todos y por eso pasa por todas las personas gramaticales. ¿Contesto eso? Contesto. Ok. El tercer libro que todavía no se ha publicado pero ya está terminado y estará pronto a salir viene otra forma. Cada una de estas partes de la trilogía son muy singulares en que son muy distintas sus formas. Este último tiene casi se lee como un guión como un diálogo y la historia es la historia de las esposas de los paramilitares pero algo que ya ocurre en Rosa Tumbaquema está implícita la violencia ahí pero no hay ningún momento en que se describe en Rosa Tumbaquema asesinatos en Tomar tu mano no hay momentos donde se vuelva explícito lo que estás contando sino que hay otra manera de narrar para contar esta historia a los paramilitares ¿cómo lo hiciste? ¿qué pensaste? ¿por qué tenía que cerrar esta historia la trilogía? probablemente porque era la más difícil de contar y es la que te da más dificultades porque lo primero que tienes que hacer es no juzgar es entender y por una cuestión técnica tuvo que ver también con el tiempo las personas a las que tuve que entrevistar para ese libro todavía están viviendo con sus parejas y básicamente teníamos que hacer las entrevistas a escondidas pasarlas notas por escrito hablarnos con claves mandarlas grabaciones por terceros era bastante más complicado reunir toda la información había sido probable habría sido probablemente la primera en haber sido terminada pero toda la todo el proceso se tardó por eso de nuevo siguen viviendo con ellos y están temerosas del resultado ¿y cómo llegaste a ellas? ¿cómo la detrás de esto? bueno te lo dije antes se trata de escuchar tú estás todo el tiempo atento a lo que alguien está diciendo y en no sé habrá sido una conversación simple una conversación que no tenía nada que ver conmigo esta señora dijo algo que era demasiado revelador es un tipo de detalle que una persona con una vida regular no tiene y entonces vas midiendo el terreno sabiendo si puedes conseguir más información pero como son tan desconfiadas y tienen toda la razón tienes tan además que crear confianza y asegurarles y dejar que ellos también entren en tu vida porque hay algo que se tiene que dar ¿no? para ganar esa confianza un proceso muy lento y saliendo un poco ya de de las historias que contaste en esta trilogía quería que hablaras un poco yo las llamo novelas hay mucha gente que las llama novelas pero tú yo las sigo llamando cuentas porque tienen estructura profunda de cuentos yo no le miento a los editores siempre se los he dicho no trato de engañarlos les digo es un cuento y esta es la estructura que usé es un la extensión es una consecuencia una consecuencia de las decisiones no es un elemento que defina el cuento sí si lo miras nadie tiene nombres como en los cuentos es un solo momento vital como en los cuentos tiene principio complicación y resolución como en los cuentos y podríamos seguir no tiene nada quería tal vez porque descubrí este libro después de haber leído todos los otros en algún momento tú escribes una biografía que en ese momento tú estabas escribiendo todavía estos cuentos muy cortitos y de pronto hay este libro de largo aliento me pregunto si en algún momento esa el haber escrito ese libro que son los 25 años de Agape en El Salvador hace que te imaginas que ibas a poder escribir esta trilogía que escribes varios años después no la verdad cuando tú me preguntaste de él hasta se me había olvidado que lo había hecho fue un favor que me pidió un amigo que estaba él quería hacer eso él había sido la persona designada para pero él se enfermó y fue algo muy serio y entonces me pidió que lo hiciera yo en su lugar para estar tranquilo y lo hice pero te juro que no recordaba haberlo hecho a ver y leyendo este último libro hemos hablado varias veces de tu incursión en el cine había algún momento en que estabas escribiendo un guión para hacer una película varios momentos pero pasa como con las editoriales nunca llega nunca llega el dinero siempre llegan los proyectos siempre comienzan todos los procesos y al final no lo prueban al final el dinero se perdió al final se lo dieron a alguien más al final se lo dieron a alguien más que nunca lo produjo ¿y esa incursión en esos guiones hizo que pensaras en la estructura de este último libro? no hizo que pensar en la de Rosa Tumbaquema estaba yo tan enojada porque había estado invirtiendo mucha energía en ese proceso y dije nos restringen tanto nos ponen tantas limitaciones que ahora quiero escribir algo que sea sin limitaciones y entonces Rosa Tumbaquema aparece como todo lo que no puedo decir cuando estoy escribiendo en formato cine ¿y Rosa Tumbaquema en en ¿ha circulado en El Salvador? o por no que yo sepa no que yo sepa habrá no sé algún curioso que lo habrá conseguido fuera pero no no circula ahí ¿y ahora que está este ciclo que se cerró con Causa Natural es tomar la mano cierra estas tres historias donde está eh los paramilitares los exquerrilleros eh y la migración ¿qué viene ahora? no sé hay 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 que preguntarle al país ¿ves? probablemente es un tema que estoy evadiendo ¿y qué está pasando? pasando en el país pasan muchas cosas pasan muchas cosas pero de nuevo no puedes escribirlas mientras están sucediendo tienes que esperar a que cierre para poder comprender como todos los cuentos solo se cuentan en retrospectiva hay que esperar hay que esperar a que los guionistas digan yo te agradezco muchísimo Claudia no sé si hay alguna pregunta aquí del público y si no mañana hay un encuentro también con con los estudiantes y y les invito a una reunión afuera para que hablan personalmente con Claudia les agradezco muchísimo gracias ¿hay preguntas? ¿verdad? ¿sí hay preguntas? ¿sí hay preguntas? bueno la primera parte es un comentario creo que de fronteras es el libro más popular que he enseñado en mis cursos a los estudiantes les encanta gracias y tenemos tantos estudiantes graduados que han trabajado sobre un texto que creo que ya te dije que podríamos tener otra especialidad en nuestro departamento la especialidad Claudia Hernández y una estudiante notó que aunque especialmente en de fronteras la violencia predomina en casi todos los cuentos ¿no? pero no hay mención de un arma no solo en Lázaro el buitre ¿no? hay mención de un arma no sé si eso era propósito o si era casualidad casualidad como civiles nunca viste quien lo hizo ¿ves? cada vez que la amenaza llegaba te escondes y solo ves los resultados cuando sales todo mundo ya está muerto nunca viste un arma es privilegio de los de las partes en conflicto la otra no tengo muchas pero solo otra es que en muchos de los cuentos los animales tienen un papel muy importante ¿no? y casi parece que en una sociedad tan deshumanizada que hay una preferencia para los animales los animales parecen más humanos que los seres humanos y mi pregunta es si esa era propósito o si esa es la experiencia tuya o qué papel tienen los animales en tu literatura o en la vida es como usted lo dice es usted perfecta debería escribir un libro no es el problema era la deshumanización ¿no? pero para poder dejarlo en evidencia tienes que utilizar a alguien como control alguien para compararte y las únicas personas que durante el conflicto reaccionaban igual con la misma solidaridad eran los animales triste ¿no? no sorprendo gracias o a ti ¿una pregunta? ¿por qué no pueden ver tan solo que vieron los resultados y los nuevos actos fueron nada? porque lo que más se manejó fue el miedo era era y eso aparece en el último libro ¿no? es probablemente no eran muchos pero sabían cómo hacerlo y mantenían a la población a raya entonces es parte de saber controlar el país ¿ves alguna esperanza para el salvador? no cerca no cerca como sistema no pero si hay algo en lo que no puedes dejar de confiar es en la solidaridad de la gente de alguna manera se las arreglan para sorprendernos siempre con la bondad no 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 no